hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los exchange por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas cuatro estrategias para saber cuándo vender bitcoin patrones históricos para diseñar enfoques que nos permitan identificar el momento de tomar ganancias porque porque esto ya lo hemos visto antes esto ya sabemos que va a subir el rally terminará y caerá bitcoin pero sobre todo caerán las altcoins y las altcoins si caen se mueren ok precio de bitcoin entró en el ciclo alcista nueva subida desde la zona de mínimos que serán los 50.000 ahora estamos en casi en 90.000 la euforia puede nublar a cualquier inversionista puede nublar a todos rsi mensuales recordaos puede ser muy útil estrategias de venta de tenencias para minimizar pérdidas y tomar ganancias sobre todo para maximizar ganancias y evitar que se nos desplome nos quedemos con cara de tontos el mercado activo digital es volátil todo lo que sube baja pues sí es en brasa vale los analistas ven los 100.000 otros también en el corto plazo que lo supere y luego toma de beneficios el precio llegó a los 9 a los 90.000 y ahí donde está hay gente que lo ven 200.000 que sería el super ciclo etcétera etcétera aquí todo el mundo se flipa pero bueno yo no uso escala logarítmica sus caras lineales y no me sale tanto cuatro enfoques el dólar cosa haber hecho inverso el promedio de costo en dólares la estrategia de implementar un plan de compras recurrentes en un activo vale sin importar el precio vale compras más o menos con un patrón y lo repites al hacer el promedio el inversionista minimiza el impacto de las frutaciones de precio usar este método pero de forma inversa va obteniendo ganancias y vas empezando a vender bitcoin en modelos similares una herramienta que puede se puede utilizar para el dólar cost average ya empezamos a vender es el bitcoin halving cycle profit este indicador vale este indicador agiliza la análisis de los eventos del halving dando señales explícitas desde toma de ganancias y ya está bueno pues aquí nos va a dar las tomas de ganancias se supone que por aquí debería de estar en algún momento la toma de ganancias pues muy bien vale en el gráfico aquí tenemos por aquí sale esto toma de ganancias vale con el dólar con el halving este los patrones el periodo finaliza 80 semanas después del halving vale el comienzo del ciclo rojo finaliza 80 semanas después del halving o sea que hay esto vamos a verlo aquí esto se supone que es aquí en este punto y aquí y se empiezan a tomar beneficios 40 semanas después y se finalizan 80 semanas después pues bueno pues a ver si es verdad creo que ya ha subido mucho métricas sobre la cadena indicadores utilizados en trading que se derivan de datos almacenados en la red visión del comportamiento de usuarios transacciones y dinámicas del mercado beneficio no realizado la métrica beneficio no realizado permite al usuario evaluar sus ganancias no realizadas de las tendencias de los inversionistas en comparación con la capitalización del mercado vale se definen las ganancias normalizadas con la diferencia entre el precio de compra y el precio actual de bitcoin pues en ganancias no realizadas hay vamos pues que están todos en ganancias no realizadas aquellas ganancias que aún no se han materializado porque el activo no se ha vendido el trader puede comprar comprar esos beneficios no realizados con la capitalización del mercado bitcoin para tener un contexto más amplio en relación con el tamaño del mercado teniendo referencia los ciclos anteriores cuando el rupe salto un porcentaje considerable de inversionistas tiene ganancias no realizadas vale es un indicio de que los usuarios podrían vender para concretar sus beneficios ya que la cotización de bitcoin está muy por encima de la de compra sin indicadores bajos una señal de que los traders son menos propensos a vender sus tenencias de que las ganancias no realizadas son bajas incluso negativas el mercado podría estar en fase de acumulación o precios repunte estamos el rupe que está aquí beneficios no realizados pues aquí lo tenemos ya estaría y estaría subiendo cuando llegó a la zona roja se tomaron beneficios del 1 y medio al 2 y medio perfecto aquí ya que yo antes no soy tan optimista la verdad siguiendo las tendencias la media móvil exponencial de 200 días vale son populares nosotros utilizamos la media exponencial de 200 semanas y el rsi mensual vale el indicador supertrend también aquí aparece pero bueno esto al final nada este no este es demasiado lento vale es uso de indicadores específicos eso sí el pay el pay cycle para detectar el punto más alto que llega a un activo financiero vale utiliza el promedio móvil de 111 días y múltiplo recién creado del promedio móvil de 350 días históricamente cada vez que el el 111 dm a sube supera la línea de 350 dm a por 2 llegó al máximo vale pues a ver esto yo no sé si p cycle top pues vamos a buscar el p cycle top pero ahora no sé cómo lo calcula aquí p cycle pues nada p cycle volveremos a ver el p cycle es el indicador ciclos anteriores esta sigo el p cycle puede fallar sí claro como todo vale el siguiente cuanto las etiquetas p cycle marca los momentos en que el 11 dm a ha cruzado por la parte de arriba bueno veremos a ver el p cycle a ver si tenemos suerte y nos da golden a ver si esto está aquí está calculando botón sí pero claro esto es de año 22 necesitamos los top los p cycle top bueno veremos a ver si esto llega o no llega el p cycle importante con este p cycle pues vamos a saberlos el rsi mensual y el p cycle seco perfecto pues este es el temita este es el temita bueno nosotros tenemos el rsi mensual que va funcionando bien al estar sobrecomprado todavía le queda margen de subida margen de subida hasta los 100.000 como mucho le damos somos bastante bastante conservadores no sé tenemos la sensación de que en algún momento nos van a colar un gol sobre todo medido por el sp 500 quizá no quieran que le salga tan bien las cosas al señor trump no lo tenemos muy claro p cycle y este indicador tiene buena pinta un abrazo y hasta siempre flta